La vida que yo vivo sin ti Mi vida ya no es igual No sé si es mentira o verdad No sé si estoy soñando o es la realidad Salgo a la calle en recuerdo Tu linda cara y esos ojos tan bellos Y luego pienso en aquellos momentos Cuando dijiste no te quiero y lo siento Pero tú Solo jugaste con mis sentimientos Solo querías diversión o momentos Y ahora me aburres y me dejas al viento Pero tú Eres fría por fuera y por dentro Salgo a la calle y con otro te encuentro Muy abrazados y por él yo lo siento ¡Gracias! Ahora que yo vivo sin ti Te doy cuenta de tu falsedad De las mentiras que solías decir Que tú me amabas y no era verdad Ahora que yo vivo sin ti He salido de la soledad A mi vida llegó una mujer Que me ama y me quiere de verdad Pero tú Eres fría por fuera y por dentro Salgo a la calle y con otro te encuentro Muy abrazado si por él yo lo siento Pero tú Solo jugaste con mis sentimientos Solo querías diversión un momento Y ahora te aburres y me dejas al viento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Música Me falta la adicción Para decirte quiero No puedo deletrear tu nombre Me duelen los labios De tanto no besarte De tanto no tocarte Si el cielo se mide con nubes Mi corazón con lágrimas Música Cuando la música se oye a lo lejos En la madrugada Lejos está tu cuerpo Tu pelo y tu mirada Cuando la música se oye a lo lejos En la madrugada Lejos está tu cuerpo Tu pelo y tu mirada Todas Todas Estas lágrimas Estas lágrimas Se cambió a esconder un beso He estado errado Pero puedo cambiar Todas Yo me he portado Mal contigo Pero puedo remediar Todas Todas Estas lágrimas Estas lágrimas Se cambió a esconder un beso Todas 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 Si miro tus fotos O tu camiseta O una cerveza Yo me deprimo y te extraño amor Y porque tan cruel Tú no sabes perdonar Olvídalo ya, vamos a empezar De cuenta nueva Cuando la música se oye a lo lejos En la madrugada Y lejos está tu cuerpo Tu pelo y tu mirada Cuando la música se oye a lo lejos En la madrugada Y lejos está tu cuerpo Tu pelo y tu mirada Todas estas lágrimas Se cambian con un beso He estado errado Pero puedo cambiar Yo me he portado mal contigo Pero puedo remediar Y amame, te quita Mezame, mezame Y evadir, no te vayas No me suene No me suene Surte el fuego Te quita Mezame, mezame Y amame, te quita Mezame, mezame Y amame, te quita Mezame, mezame Y amame, te quita Meza, mezame No, no, no Fue difícil decir adiós Aunque no quise me vieran llorar Aquí dentro de mi corazón esta lluvia no parará No pude remediar esta situación Pero nadie arrancará de mi corazón Ni siquiera Dios estoy que siento por ti La vida me ha marcado a vivir así Amándote tanto separado de ti Espero me perdones por lo necio que fui Al seguir mi camino alejado de ti Pero la vida es así Ay, ay, ay corazón Te ha tocado perder Te han lastimado otra vez Como la última vez Ay, ay, ay corazón ¿Cuándo vas a aprender? Recuerdo que conocí una mañana gris Con tus ojos empañados te hice sonreír Me dijiste que un amor se burló de ti Diciendo que te amaba hasta morir Te ofrecí mis brazos tal vez sin pensar Que como aquel amor me alejaría de ti Hoy el remordimiento no me deja vivir Ay, ay, ay corazón Te ha tocado perder Te han lastimado otra vez Como la última vez Ay, ay, ay corazón ¿Cuándo vas a aprender? Ay, ay, ay corazón Ay, ay, ay corazón Te ha tocado perder Te han lastimado otra vez Como la última vez Ay, ay, ay corazón ¿Cuándo vas a aprender? Ay, ay, ay corazón Te ha tocado Te ha tocado Perder Perder Internet Te ha tocado Gracias por ver el video. 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 Y no puedo olvidar que en mi mente estás un segundo de mi realidad y me duele entender que aceptar sueños sin realidad y no puedo olvidar que en mi mente estás en mi mente estás en mi mente estás en mi mente. Tu recuerdo sigue aquí y en mi cama no lo consigo. Y en mis sueños olvidarte. Tu recuerdo sigue aquí y en mi cama aún no consigo. Y en mis sueños olvidarte. Tu recuerdo sigue aquí y en mi corazón aún no está vacío y tu amor se me fue de las manos. Y no puedo olvidar que no puedo olvidar que en mi mente estás en mi mente estás en mi mente. Y no puedo olvidar que en mi mente estás en mi mente. Y no puedo olvidar que en mi mente estás en mi mente. Después de una cerveza Me contarás tus mentiras Y volveré a caer Como un niño en tus brazos ¿Qué tiene de importancia Si ya no estás conmigo Tan lejos del paraíso Tan lejos tu cuerpo y alma Si, volví a enfermar Creí en tus palabras En tu imagen de Sor Juana En tu imagen de Sor Juana Volví, tomé pastillas Que curan la decepción Que curan la maldad Que curan la maldad Si, volví a enfermar Volví a enfermar Volví, en tus palabras En tu imagen de Sor Juana En tu imagen de Sor Juana Volví, tomé pastillas Que curan la decepción Que curan la maldad Que curan la maldad Que curan la maldad Que curan la maldad Volví, tomé pastillas En tu imagen de Sor Juana Volví, tomé pastillas En tu imagen de Sor Juana El tiempo ha pasado, mi amor Y yo ya no sé ni quién soy Busco en el cielo Y entre las estrellas tu voz La gente pregunta por ti Y yo ya no sé qué decir Si a cada momento Me llegan recuerdos de ti Y pensar que el tiempo no volverá Y soñar de una y cada vez más No es igual La luna sin tu mirar No es igual No es igual La vida si tú te vas Y pensar que el tiempo no volverá Y soñarte una y cada vez más No es igual No es igual La luna sin tu brillar No es igual La vida si tú no estás ¡Gracias! 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 Traté de olvidar tu vida Tu amor Traté de olvidar tu calor Pero los recuerdos me llegan cuando solo estoy Siguen preguntando por ti Y aún yo no sé qué decir No puedo aceptarlo Me duele que ya te perdí Y pensar que el tiempo no volverá Y soñarte una y cada vez más No es igual No es igual la luna sin tu mirar No es igual la luna sin tu mirar No es igual la vida si tú te vas Y pensar que el tiempo no volverá No es igual la luna sin tu mirar No es igual la vida si tú no estás No es igual la luna sin tu mirar No es igual la luna sin tu mirar No es igual la luna sin tu mirar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Venimos a esta vida un momento A ser parte de una historia Que Dios escribió en el cielo Y en donde el fin no lo sabremos En este viejo barco azul ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Solamente digo adiós 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 Mi vida está vacía desde que te perdí Triste y solitario me la paso por ahí Solo el recuerdo me queda de renuncio de tu amor La banda me critica, dice que estoy perdido por tu amor Dice que estoy perdido por tu amor La noche está tan linda Yo tan solo en un rincón Mi esperanza destrozada y a pedazos mi corazón Tantas noches que he pasado en el alcohol Perdido por tu amor En el alcohol perdido por tu amor Proceso de llorar No me puedo controlar Mi vida es un abismo si tú no estás Si te voy a morir No podré resistir Que detuve Y te perdí Mi vida es un abismo si tú no estás No ceso de llorar, no me puedo controlar Mi vida es un abismo si tú no estás Sin ti voy a morir, no podré resistir Que te tuve y te perdí Triste y solitario Perdido por tu amor Perdido por tu amor Perdido por tu amor Cuando hay soledad ella me viene a abrazar Me refugio en su gran amor Si hay penumbra en mi sendero hoy Luna llena brilla más que un sol En mi caminar ella me indica el lugar Donde pueda hacerme el amor Si hay estrellas no las lío yo Ella es mi universo Luna llena dame tu calor Tengo frío el corazón Tengo frío el corazón Tengo frío el corazón Luna llévame al recuerdo hoy Que no hay paz ya en mi corazón Porque si no estás Porque si no estás No soy de ningún lugar Llévame a tu recuerdo hoy Luna después de hacerme el amor Va menguando todo en mi interior Se vuelve a apagar Se vuelve a apagar Y en este ciclo lunar Yo vuelvo a la soledad Si hay estrellas no las miro yo Ella es mi universo hoy Luna llena dame tu calor Luna llena dame tu calor Tengo frío el corazón ¡Vamos! 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 No como se mato a pasar Si juraría por siempre No volverme a equivocar Ay, amor No entiendo Vete Sé que es difícil Perdonar Es más difícil el perderte Quiero volver a empezar Ay amor, qué mala suerte No me digas que te vas Porque ya no puedes más Daría lo que fuera por otra oportunidad No me olvidaré de ti Quiero que tú seas feliz Sé que no será sencillo a la hora de partir Aunque me muera si te vas Aunque no pueda respirar Aunque duela más Oh nena, hoy te tengo en libertad Yeah Oh nena, hoy te tengo en libertad Es muy difícil olvidar Siempre has estado en mi mente Un adiós me matará Ay amor, qué mala suerte Sé que es difícil perdonar Si cada error está en tu mente Quiero volver a empezar Ay amor, el adiós duele No me digas que te vas Porque ya no puedes más Porque ya no puedes más Pería lo que fuera Por otra oportunidad No me olvidaré de ti No me olvidaré de ti Aunque no puedes más Aunque no pueda respirar Aunque duela más Oh nena, hoy te dejo en libertad Oh nena, hoy te dejo en libertad No me olvidaré de ti No me olvidaré de ti No me olvidaré de ti Gracias.